Será en 2019 cuando se creará un colegio de nivel doctoral de la Universidad de Salamanca en México que servirá para apuntalar la colaboración que ese mismo año cumplirá 500 años de intercambio entre dicha casa de estudios y este país. Nuestro objetivo en 2018, que es el año de la conmemoración del octavo centenario, y también en 2019, que es el año de conmemoración de los 500 años de intercambio cultural entre México y España, tenemos un programa de actividades que acordamos esta semana con el rector, el doctor Enrique Graue y la Universidad Nacional Autónoma de México, es centrarnos absolutamente en la creación de un colegio de doctores y doctoras mexicanos de la Universidad de Salamanca. Esta es la propuesta que vengo a compartir con ustedes. Durante su presentación en el auditorio del área de posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ricardo Rivero, rector de la USAL, también informó que si este año se inscriben 800 mexicanos en la Universidad de Salamanca, se crearían una serie de actos de carácter cultural y académico para impulsar la unión entre los exalumnos y esa institución educativa. Vamos a decirle a toda América y a toda Europa y a toda España que las relaciones con este país son profundas e imperecederas y que, bueno, pues nos apreciamos. ¿Por qué? Pues porque más allá de toda la historia y de todos los relatos, nos une una profunda humanidad compartida. El rector subrayó que, al crearse este colegio de doctores, él mismo lo visitará tres veces al año, además de que se creará un premio anual a la mejor tesis doctoral. Y porque toda América Latina va a mirar hacia México en los próximos años y ustedes van a formar a los doctores y doctoras, y ya los están formando en gran medida, de Centroamérica y del Sur. Van a venir aquí con ustedes, porque tienen uno de los mejores sistemas universitarios del continente y porque tienen capacidades intelectuales sobradas. y Salamanca hace 500 años vino aquí con ese propósito y queremos seguir contribuyendo a ese objetivo. Con información de Pamela Cruz e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.